¿Player Knows en un minuto? ¡Sí! Calla Rubius, aún no, aún no Juego de móvil bastante sencillo de descargar Solo vas a la Play Store o a la App Store Yo no sé que celular tengas Tengo un iPhone Escribes juego para pobres y listo Lo descargas y bienvenido A la matanza Free Fire es un juego para móvil, literalmente para cualquier móvil Literalmente para cualquier móvil Y esto se deriva a que le tienen bastante Mierda vaya Es mejor Pug Free Fire, pobre Free Fire es para mujeres Free Fire y sus gráficos feos La tengo chiquita Este, tal vez eso no iba Juego de Battle Royale donde caen 50 personas 50 personas En una isla con un mismo objetivo Ser el único en pie El Fornite, papá, como el Pug Lo primero que verás es mucha gente corriendo Como estúpido por regalos Y jugando en los columpios Son columpios, ¿quién dice tirolesa? Son columpios Se me olvidaba del huevote Del huevo de toro Es un juego para móvil Como todos los Battle Royale Que existen en este momento Ahora sí, Rubius No te interrumpo, por favor Luteas, andas, mueres Repites Luteas, andas, mueres Repites Luteas, andas, mueres Luteas, andas, mueres Repites Luteas, andas, mueres Repites ¡Qué divertido es este juego! Ah, pero que no se diga que te toquen Y no tu tío Los malditos campers Y los malditos hackers Tienes que ser un asco de persona Para estar escondiéndote en una casa Toda la partida Toda la maldita partida Esperando que pase alguien Y lo mates así A no ser Que todas las partidas vayas atropellando gente Y te creas muy graciosito Porque nadie te gana Hasta que un día te encuentres a Whatsapp Y te mate Papaya de Celaya Ahora que me pongo a pensar No sé que se puede odiar más Sin el Free Fire Los hackers Los campers O los malditos estúpidos Que se la pasan atropellando Y atropellando Y atropellando Y atropellando Estoy hasta la madre Ya de eso Ah, y de que ella no me ame Y comenzarás a matar A mucha gente Mucha gente Y más gente Y más gente Y después te darás cuenta Que era modo clásico Después de haber llorado Tres días en la regadora Después de haberte dado cuenta Que era clásico Empezarás a jugar Clasificatoria Donde te encontrarás A más campers A más hackers Y más estúpida gente Que atropella Después de 23 años Podrás empezar a realizar Unos cuantos headshots Y tal vez empezar a llegar Un poco más lejos En las partidas Y es cuando llegue Ese momento Ese momento tan deseado Que habías esperado Toda tu vida Y obviamente Esquivando los hackers Los campers Y los malditos Estúpidos Que te van a atropellar La gente te empezará A considerar Otro tipo de jugador Eres el oico De papel Yo soy mejor Puto el que no dejes un like Eres hacker Juegas contra puros bots Aquí entenderás Que la vida no tiene sentido Y empezarás a jugar Roblox Toda tu maldita vida ¡Oh! Y se me olvidaba ¿Quién se acordaba De los malditos homosexuales Que hacen equipo En solitario En clasificatoria Pero aún así Que se mueran Los malditos camperos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!